Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se convirtieron en reporteros ahora con lo que está pasando en Estados Unidos con el huracán Sandy en Nueva York específicamente. Entre ellos Coco Austin, bailarina y actriz que además es pareja de IC, el rapero, ustedes lo conocen. Bueno, pues ella se destacó con un particular reporte del fenómeno climático que vive en Estados Unidos. Cheque usted nada más. Y además una mujer muy voluptuosa, cheque nada más. Ahí va a ser su reporte. Sí, ya vemos. Creo que así se inundara toda la ciudad, ella no se ahoga. Oye, creo que nadie vio el reportaje, solo ella. Ella disfrutando el agronazo, la sacaba así a que se orearan. Ven nada más eso. A ver a qué hora entra por la ventana. Pero no se les figura como aquel proyecto que hicieron en Canadá, que se llamaba Naked News, que salían las caminas quitándose la ropa conforme iban diciendo las noticias. Yo creo que sí, es una buena idea eso. Oye, además, como que el viento le... La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. Gracias.